¡Hola, hola, kimuchitas, kimuchitos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén súper bien todas. Y si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún videotutorial. No olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera, YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un videotutorial. ¡Hola, hola, chicas! ¿Cómo están? Espero que todas estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando esta paleta de aquí, que es la de Colourpop. Tienen código de descuento en la tienda, chicas. Es 5 Cristina y lo voy a estar dejando en la parte de aquí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar utilizando los colores verdes. Voy a utilizar este color verde de aquí. Niñas, yo me puse la prebase, esta de Yassie, que es en el tono neutral. Es para que las sombras pigmenten y también nos duren mucho más. Así que bueno, vamos a coger una brochita así, pequeñita, y vamos a colocar lo que es el negro. El negro, el negro que diga, el verde. Vamos a estar colocando todo el verde por aquí. Pues aquí todito el verde, niñas. Bueno, así, niñas. Como pueden ver, el verde lo vamos a colocar en esta forma, así como una forma de bolita. Y bueno, ahora sí, vámonos a... Voy a estar cogiendo lo que es el tono azul. Y este tono azul, niñas, que estoy utilizando la brocha dedo color, la número 09. Vamos a estar colocando el tono azul aquí mismo, chicas. Va a ser como nuestra zona de profundidad. Ok, así, a toquecillos. A toquecillos. Vean, más o menos así tienen que quedarles. Entonces, ahora, pues lo que vamos a hacer es coger una brocha más grande para colocar lo que es el verde, niñas. Ahí voy a estar viniendo con el tono verde, pero ya con una brocha más grande. Esta de aquí es la número 2. Dedo color. Bueno, entonces ahí vamos a venir y vámonos a estar jalando todo esto. Así mismo. Más o menos como para darle como si fuese una sombra de transición. Y de ahí vamos colocando un poquito más, un poquito más. Es que en esta zona de aquí quería que se ponga este azul. Y bueno, dije, lo voy a hacer de esta manera. Aunque claro, podrían hacerlo al revés. Primero el azul y después el verde. Ya es como ustedes deseen. Ok, niñas, ya cuando hemos puesto todo lo que es el verde ahí. Y ahora vámonos a estar regresando con nuestra brochita pequeñita. Y vámonos a estar difuminando aquí, ¿ok? Para arriba. Y así colocar más sombra solamente con lo que ha quedado en la brocha. Traten de difuminar para arriba para que así se forme como una pequeña sombra de transición. Aunque esa no va a ser del todo nuestra sombra de transición. Voy a colocar un verdecito más clarito. Ahora vuelvo con la paleta y voy a estar utilizando el color este de aquí. Como es como un lechuga. Así que es un verde más claro. Ese verde más claro pues lo vamos a estar colocando encima, ¿ok? Esta sí ya va a ser nuestra sombra de transición. Así que lo van colocando suavecito, suavecito. Ok, poquito a poquito. Vienen hasta por aquí. Ok. Y lo vamos a estar colocando en toda esta zona de aquí. Difuminándolo poquito a poquito como pueden ver ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es regresar con nuestro verde oscuro. Y nos vamos a estar rellenando un poquito por aquí. Repasándolo más o menos. Ahí lo vamos repasando. Vamos a seguir colocando lo que es el verde, niñas. Y bueno, ya más o menos está. Entonces ahora vamos a hacer el corte perrón. Ok, niñas. Ahora con un cotonete vámonos a estar haciendo lo que es el corte, ¿ok? Poquito a poquito. Más o menos hasta por aquí. Tienen que humedecer el cotonete para que puedan limpiar, chicas. Así se conoce, puede y raspa mucho el ojo. Así que tiene que estar húmedo. Y bueno, listo. Más o menos así, chiquitas. Ok, niñas. Bueno, ya me hice este ojo. Ahora vamos a estar colocando una gotita de corrector. Estoy utilizando este de Cezane. Y con una brocha plana, así como esta, súper planita. Vamos a empezar a rellenar todo lo que es el corte. Así. Súper facilito. ¿Qué les va pareciendo a los tonos de hoy, chicas pericas? Ahorita son las 6 de la mañana. Me ando maquillando. Para poder hacer un mini video más rato. Y así no me gane el tiempo. Ok. Bueno, más o menos así, como pueden ver. Bien despacito. Y listo. Ahora vamos a estar difuminando un poquito el corrector aquí. Para que no se quede marcado con el dedito. Ok, niñas. Bueno, entonces ahora ya vamos a poner un poquito del azul aquí. Para cerrar esta zona y difuminarlo súper bien. Hoy el maquillaje, pues estos tonos de aquí, escogió mi hijo. Porque yo estaba toda cabezona como siempre. ¿Qué maquillaje me hago? ¿Qué maquillaje me hago? Y bueno, antes, o sea, en la noche. Y mi hijo me dice, este, me dijo los colores. Verde, azul y naranja. Y dije, pues ya bueno, vamos a ver qué nos sale con esos tonos. Y bueno, nos salió esto. Pero aún no termino, así que vamos a ver cómo nos queda el look de hoy. Aunque así nomás se mira perrón. Voy a estar utilizando esta sombra naranja de aquí. Ok, y esa sombra naranja, pues la vamos a estar colocando en todo nuestro párpado. De esta manera. Ok, así chicas. Poquito a poquito lo van colocando en todo el párpado. Ok, niñas. Bueno, más o menos así. Aquí le vamos a colocar un poquito de naranja. Más o menos quedaría así. Y bueno, todavía no terminamos. Y voy a estar utilizando este glitter azulito con celeste que se mira súper bello. Vean nomás, está muy bello. Este glitter lo voy a estar colocando justamente aquí. Vean. Ay, quedó perrón. Así. Ok, de que se mira perrón, pues se mira súper perrón y bien bonito. Así me gustó. Entonces aquí voy a estar limpiando, ¿ok? Así. Y listo. Por aquí. Y bueno, ya quedó así. Bueno, chicas. Ya me puse lo que es la base. Utilicé esta de aquí que es de Colourpop, la 07. Que es esta de Pretty Fresh. Estaba utilizando el corrector de Colourpop de Pretty Fresh también. Y es el número 45. Ok, niñas. Bueno, entonces voy a estar colocándome un poquito aquí en la nariz, a los lados de la nariz. Y aquí. Ahora vámonos a difuminar toda la cosa aquí. Los colores que trago hoy parecen como del oro. Parecen del oro. Así. Se siente al oro. Aquí. A la selva. Y así. Pero sí me encantó como nos quedó en el maquillaje de hoy. Ando pensando que el labial me voy a poner. Sí, niñas. Bueno, aquí ya me sellé todo lo que es el rostro con el polvo suelto de Colourpop. Este de aquí. Que es el Translucido. Ok. Se oyen súper bien para que así la base no se vea brillosa. Ok, niñas. Lo que me hice es delinear con este delineador medio amarillito de Colourpop. Que es el... Bueno, ya se borró. Lo utilicé tanto que solamente trae aquí solamente un poquito de la letra. Bueno, son delineadores en cremita y son súper fácil de deslizar. Un moradito... Por debajo, ¿ok? O no. Ya lo cagué. Ok, niñas. Yo creo que pues... Pues queda más o menos. Vamos a ver cómo terminamos. Entonces voy a venir difuminándolo súper bien por toda esta zona. No se olviden tratar de juntarlo con lo que es arriba, ¿ok? Para que así no se vea tan separado la cosa. Listo. Más o menos así. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Ok, niñas. Ya me puse lo que son las pestañas postizas. Me puse máscara de pestañas también. Y utilizar las pestañas de Beauty Kimochi, las Shibuya. Entonces ahora lo único que voy a hacer es poner un poquito de iluminador en el lagrimal. Para que se nos vea como una pequeña lucecita, niñas. ¿Ves ahí? Uy, se cayó un poquito. He utilizado este iluminador de Ucanbe, chicas. Este de aquí, el blanquito. Ok, niñas. Voy a estar utilizando el rubor de Colourpop. Este de aquí. Es un tono como meloncito. Entonces vamos a estar cogiendo nuestra brochita. Que no sé dónde está. Y van a sonreír un poquito y se lo van a estar colocando en sus manzanitas. Fuera de cámaras me dice lo que es el contorno, chicas. Ok, lo mismo de siempre el contorno. Ya el último va el rubor. Y ahora vamos a terminar de poner el rubor. Y nos vamos a poner el iluminador. Ok, niñas. Bueno, ahora voy a estar utilizando este iluminador de Colourpop. Que es el de aquí. Y vámonos a estar colocando justamente encima de nuestro pómulo. De esta manera. Así. Un poquito aquí encimita. Otro poquito aquí abajo. Y un poquito aquí. Y bueno, ¿qué les pareció el look de hoy, chicas? Esa es la combinación de hoy. Déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Les parecen muchos colores? Yo las leo. Así que no olviden dejarme sus comentarios. Así que bueno. Ahí un poquito de iluminador. Y ahí ya quedamos. Difuminan un poquito aquí. Y listo. Y ahí estamos súper iluminadas. Ok, niñas. Bueno, para este look yo siento que va a quedar un labial súper bajito. Así que estoy utilizando este de Nice Face. Que es súper nude. Así que bueno. Encima de ese. Para que el labio no se vea así tan seco. Porque no tengo muchos labios. Y pues. Mientras me pongo un labial mate. Como que se me hace más chiquito. Y no quiero eso. Así que vamos a estar utilizando este de aquí. Un gloss de Colourpop. Encima. Este es de la colección de Lizzy. Que me súper encanta. Tiene un sabor rico. Ya me lo comí. Ya me lo comí. Ok. Entonces. Es ahí hoy estar colocándolo. Vean. Ahí. O sea. Cuando te pones un gloss. Realmente se ve como que unos labios. Súper jugosos. Y me encanta. Y estos glosses de Lizzy. De la colección de Colourpop. Realmente. Son mis favoritos. Así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos. Este de aquí será el resultado de este look. Espero que si les haya gustado el labial. Ustedes pueden cambiarlo por cualquier labial. De su gusto. De su preferencia. Así que bueno. Eso ya los dejo a imaginación suya. Si les gustó este look. No olviden dejarme sus likes. No se olviden compartir este video. De esa manera me apoyarían un montón. Niñas y niños. Así que bueno. Yo ya me despido. Y cuídense mucho. Y nos vemos hasta el próximo video. No olviden activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. Para que YouTube les avise el próximo tutorial. Así que bueno. Ya me despido. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete!